En una semana de hechos trascendentes de los campesinos que todavía siguen reambulando por la capital del Paraguay, donde el agua llegó al bailando y Ruda Alcaraz fue presa. Aquí con ustedes, alguien que no hay agua que lo ataje, ni Estado que pueda condonar todas sus deudas. Mediátricas, claro, el reyeso latino caribeño tropical de las redes sociales, el Churero. Ese tema sí te gusta, ¿verdad? Mi cabello porque voy a tirar acá, y quiero tirar allá, y quiero tirar, y quiero tirar. Acá los malos de producción me dijeron que es música de tu época, por eso. Y tengo mi añito, tengo mi añito. ¿Cuántos años de mi chura? Pero este tipo de música se disfruta siempre. Claro, claro. ¿Estoy cerca de los 30 ya? ¿Estoy cerca de los 30? Por ahí, hermano. Vamos a decir que sí. Bienvenido, Cambi. Gracias, Churero. Bienvenido a Vosica, tu programa. Gracias. Bienvenida, Cindy. Bienvenido, Nery. Bienvenida a nuestra invitada que estamos nosotros hoy. Beleza total. Tuve que mover duelo y tierra. Tuve que hablar con Horacio Cartier para traerla acá. Está lesionada, pero yo le hice un masaje y la arreglo. Pues sí, tuvo que hablar con toda la reunión entre el futuro, con la gerencia mayor para que le dejen venir. Vuelve a bailar, gracias a mí. Así nomás no se le saca a la gente del baile de vacío. No. No, es así nomás. Hay que pasar por un proceso. Yo le quiero a mi programa y de qué van a hablar y qué es lo que van a decir. ¿Qué va a ser tu pregunta? ¿Qué es lo que le vas a preguntar? ¿Qué es lo que vas a decir de ella? ¿Qué es lo que tú te pretendes, chure? Dime, ¿no? Vamos a cuidarla. Ese es el chileno. Hay un chileno. Hay un paraguayo que dice que es acosador. Vamos a preguntarle si es cierto. Vamos. Vamos a ver si es cierto. ¿Acosa o no acosa? Ese cachetito. Es acosa o no acosa. Vamos a ver. Sí, señor. Bueno, decime qué tenemos hoy. Bueno, antes que nada, hola Chester y hola a toda la producción del programa. Por supuesto, bienvenido a una emisión más del Churero TV. ¿Qué tenemos para hoy? Los escándalos más comentados de la semana que hacían antes de ser famosos. El que pasó es el top ten de los... ¿Qué hice? De los malos padres. Tenemos el desafío. El top ten de los malos padres de la marándula. Hay los malos padres. Ay, por supuesto. El desafío despacito con un famoso que está... Con una famosa, una de las más lindas del bailando. 90 segundos de Rumor de Pasillo, que es un bloque muy esperado por los canales. Muy esperado por la gente de los medios. Hay en Chocarlo Melián, también mi amigo personal. Todo eso y mucho más en el Churero TV. Todo eso y mucho más. ¿Dónde cambié? En el Churero TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!